Del barrio al escenario Buen ambiente, mucha gente bailando Un gran ambiente y sobre todo mucho baile La verdad es que estamos ansiosos por tocar ya Y bueno pues el clima está a todo dar Ya se está instalando el escenario, estamos casi preparados Un gran espectáculo Mucho ambiente de clima huepa Como siempre los clima huepa innovando Toda la gente que venga se va a divertir a lo grande Será un lleno total Venimos a triunfar Venimos a triunfar Este día venimos a triunfar El día de hoy venimos a triunfar El día de hoy venimos a triunfar Quiero preguntarles a qué venimos A triunfar A qué venimos A triunfar Llegó el momento de que tú bailes Cumbia Hueva Cumbia Hueva Al día de hoy en que he Reed Venimos a triunfar Mira la verdad es que lo haga La verdad es que el médico No 혹시 let me dé a ver Vamos a feste fibra Abad sp Chico D.A. 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 ¡Ahora puto! ¡Hey! Gilomito por su cargazo Peñazo del autor kleinen Guardians del Barrio ulsores estén embarazos El almaanza es Gold, al monte Mac supervill Un subo hizo Ese es un cuna Eso es del sabor Este es el cuna Y saltos de cana ¡Que en nosotros a la bandam! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! Tu primo Todo cayendo de riquito De un patito de la venta Que se arruinan siempre Uy, uy, también, también Uy, también, también Uy, sí Uy, 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 uy Uy, uy, super con toda la aventura con toda la aventura con toda la aventura sola 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 la 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 Hey bueno y esto es el estilo ¡Ganios arriba! Me encanta eso ¡Para de él! ¡Prévete! ¡Enciénete! ¡Despútola a tu cuerpo! ¡Deja que llevas! ¡Ya llegaron los del huevo! ¡Para ponerte a bailar! ¡Hasta más no parar! ¡Ese es la antena! ¡Se le dio con un globo! ¡Agenación! ¡Conexión! ¡Diga el amor! ¡Dale el sabor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡La rica está en ambiente! ¡Lore en el confort! ¡La rica se alterada! ¡Bailamos dolecitos! ¡Mapacitos! ¡Beneíto! ¡Listo! 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 ¡Alto! ¡Mapacitos! ¡Listo! ¡Ah! ¡Muchas gracias a Minas Coahuila! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias a Minas Coahuila! 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 Gracias por ver el video.